qué tal mis chiquilines bienvenidos a otro episodio de balazo solano en este episodio nuevamente voy a hablar de estos productos porque creo que hay muchas dudas acerca de estos productos obviamente yo sé que mucha gente está entrando al canal y apenas están viendo este vídeo donde los aplique donde hablé de ellos y obviamente algunos son nuevos y hay un poco de confusión si ustedes ya vieron este vídeo saben cómo aplicarlos nos vemos para el siguiente porque esto voy a hablar un poquito de lo mismo y lo malo es que no puedo hacer el vídeo físicamente no puedo ir y lavar la camioneta por mi espalda y por razones legales no puedo hacer nada ahorita cuando me recupere voy a traer otra vez este vídeo ya haciéndolo en el auto y yo creo que haciéndolo van a entender un poco más por ahora lo voy a hacer simplemente hablando vamos a hablar de estos porque todavía hay dudas cómo debo aplicar estos productos cuánto tardan los productos esa es la pregunta del millón cuánto duran estos productos en la pintura y les repito cada vez que alguien me hace ese comentario les digo lo mismo depende de cómo laves el auto con qué shampoo lo laves cuánto tiempo lo expones al sol que tanto lo manejas hay muchos factores no todos son iguales si tú manejas el auto todos los días está todo el día en el sol y lo lavas con un shampoo agresivo no te van a durar ahora les voy a explicar desde el principio espero que esto quede claro ok cuando tengan su auto sucio lávenlo si quieren usar el shampoo de maguire usen el shampoo que quieran la primera vez pueden usar un shampoo agresivo para quitar todos los waxes o todas las cosas que tengan viejas en la pintura si no lo van a pulir no lo pulan no importa si van a usar clay bar usen clay bar ustedes saben que si saben usar el clay bar y saben usarlo bien mucho lubricante y limpian con el clay bar la pintura porque la pintura es porosa entonces los contaminantes se quedan pegados para eso es el clay bar pero si sabes usar el clay bar bien no tienes que pulir porque no te la va a rayar lo que hace el clay bar es que agarra todos los contaminantes y se quedan pegados en la esa masía la clay bar entonces pueden lavar usar clay bar después de usar clay bar si no van a pulir no importa pueden usar a un descontaminante para quitar el hierro de la pintura obviamente esos vídeos ya los hice voy a ponerlos aquí para que vean ese vídeo de cuando usé el clay bar en la pintura creo que está en inglés voy a checar bien porque no recuerdo y cuando usé el producto para quitar hierro si no los tengo en el de español a eso va a venir también más adelante pero si hacen esos pasos el siguiente paso sería aplicar este producto que es el hybrid ceramic wax si lee las instrucciones en la parte de atrás les va a decir ahí las instrucciones que después de lavar el auto así mojado apliquen este producto en cada panel empezando por el techo y después echarle agua de preferencia con una máquina de presión porque eso va a hacer que el producto se exparsa por toda la pintura mejor ahora así es como mad wires lo hace pero yo lo hago de manera diferente porque si lo haces así va a cubrir va a ayudar pero no tienes una capa inicial entonces esto creo ya lo expliqué bien en el vídeo pasado lo primero que vas a hacer es lavar tu auto después que hayas secado el auto este lo vas a aplicar en un aplicador de esponja como se aplica a cualquier wax lo aplicas en el aplicador de arriba hacia abajo no en círculos de arriba hacia abajo y después de lado a lado para que cubra bien toda la pintura aplícalo como un wax usa primero un panel por panel aplícalo bien déjalo reposar unos tres minutos lo quitas con la toalla y así te vas hasta que cubra toda la pintura ese va a ser la base esa va a ser la base principal que va a hacer que tenga mejor protección porque tiene cerámico después de que usaste esto y tu camioneta ya está bien protegida lo usaste como un wax ya está todo protegido inmediatamente puedes usar este agarras este y lo aplicas igual manera como un wax lo pones en tu aplicador y este seca más rápido este es el nuevo hybrid ceramic liquid wax es más líquido pero seca más rápido y no te deja una capa gruesa en la que tienes que tallar mucho para sacarlo como los waxes entonces lo aplicas igual que el wax lo dejas bien en tu pintura después agarras tu toalla y le sacas brillo igual que un wax cuando ya hayas hecho estos dos pasos ahora si ya tienes la base la base es la importante la que tiene que estar fuerte después deja tu auto así ya después cuando te toque lavarlo digamos tú lo lavas cada 15 días cada mes cada vez que lo laves lava el auto y esto es lo más importante lava el auto con un jabón neutro si vas a usar en los jabones de maguire ellos tienen en su línea de jabones tienen jabones neutro entonces agarra un jabón neutro que diga ph balanceado o ph el neutro porque ese no va a dañar la capa que ya usaste que pusiste en la pintura haz ese paso lavala bien como si como siempre lavas tu auto pero con ese jabón neutro para que no quites esto esta protección ya después de que lavaste y enjuagaste el auto el auto está mojado ahí es cuando agarras este y lo aplicas como dicen las instrucciones atrás lo echas en los paneles digamos primero el cofre entonces le echas el cofre después con tu máquina presión le echas agua para que se esparza y crea cree otra capa de protección pero empieza por el techo después del techo bájate al cofre en la parte de atrás las puertas poco a poco pero viene de arriba hacia abajo vas haciéndolo y con tu máquina presión de preferencia o si vas con manguera pues con manguera pero de preferencia con máquina presión échale agua enjuagándolo para que este producto se esparza después de que hiciste ese paso sécalo normal ya después si quieres usar este que es el cerámico el detallador este se usa entre lavadas digamos la base de tu auto hace dos tres días y de repente un pájaro hizo sus gracias ustedes saben que la popó del pájaro es ácida cuando le caiga popó a la pintura tienes que quitarlo rápido porque es ácido y se va a comer la pintura agarra tu detallador lo echas lo limpias con una toalla y ya y si ves que está un poco polvoso y apenas lavaste el auto pero lo quieres tener un poquito más limpio y reforzar estos productos usa este un detallador echó en la pintura pasa la toalla voltea la y saca el brillo es todo así que así es como se usan estos productos como les digo lamentablemente no puedo ser ahorita la demostración hasta que me recuperé la espalda les voy a traer el vídeo completo desde empezar a lavar el auto a clay bar a descontaminar la pintura después aplicarlos todos y después voy a traer otro vídeo donde solamente uso el detallado para que vean cómo trabaja es simplemente un detallador pero le va a dar más fuerza a estos ok entonces nuevamente a muchas gracias a los que están entrando al canal se están suscribiendo les agradezco mucho espero que esto no sea confuso espero que haya sido claro esta ocasión y si llegan gente nueva preguntándome lo mismo les voy a repetir lo mismo depende de cómo cuides la pintura después de que los aplicaste así que los dejo por ahora espero que no tengan dudas en esta aplicación si dios quiere me voy a recuperar y cuando me recupere les voy a traer el vídeo ya usando los productos en la pintura porque yo sé que usándolos va a ser a se va a captar mejor lo que quiero explicar solamente con palabras espero que les haya gustado este pequeño episodio si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse darle me gusta y nos vemos hasta la próxima o o o o o o o o o